Desde cualquier parte del mundo donde haya un cubano se rinde homenaje a Fidel. Con una velada político-cultural llegó el tributo a este gigante desde la hermana República Bolivariana de Venezuela. Bajo la premisa de que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras, se le rindió homenaje al eterno comandante en jefe Fidel Castro en la República Bolivariana de Venezuela a través de la cultura. Sin identidad, por lo que es lo mismo, sin cultura, no hay libertad posible. Por ello, es que cuando se nos acercaron los compañeros para proponer cómo homenajear a Fidel en ocasión de la conmemoración de su 97 cumpleaños a celebrarse el próximo día 13 de agosto, le decíamos que debíamos hacerlo con disímiles actividades, pero que esta debía ser una gala cultural. Manifestaciones como el teatro, el baile, el audiovisual, la música, la poesía y la oratoria fueron los tributos de los colaboradores cubanos en Venezuela a Fidel en una gala político-cultural que incluyó la presencia de varios países amigos de Cuba. No es casual que como parte de los esfuerzos mancomunados entre los comandantes Fidel y Chávez se haya logrado reducir la ceguera en alrededor de 6 millones de latinoamericanos y caribeños a través de la misión Milagro y el ALBA, o que se haya implantado el método Yo Si Puedo para erradicar el analfabetismo. A 97 años de su natalicio, el legado fidelista sigue siendo puntal en las misiones cubanas en Venezuela, quienes vieron la luz gracias a la mirada precursora de un hombre que tenía la capacidad de viajar al futuro para luego regresar a contarlo. Desde Venezuela, Rafael Alemáñez, Michael Molina y Amalia Ramos para el Canal Cubano de Noticias.